Los muebles tradicionales para gato, en el caso nuestro de mi esposa y mío, fuimos los que empezamos pues como con la empresa, no nos gustaba mucho, no nos atraían y los veíamos muy extraños en el espacio donde estábamos. Empecé a cortar algunas cosas, a unirlas, a ensamblarlas, a pegarlas y fueron surgiendo formas, cosas que empezamos ya a experimentar, que más grande, más pequeño, que alto, que para escalar, que para esconderse y fueron surgiendo los prototipos y las iniciativas de amoldar nuestra casa al gato, que el gato se sintiera de manera agradable y estimulante. Bueno, este es uno de mis gatos, este se llama Matiz, es el modelo de nuestros muebles, a él le encanta todo esto, lo vamos a poner aquí en uno de los muebles que diseñamos, es una rueda de ejercicio y a él aquí le encanta. Este es uno de los elementos de composición de los muebles, todo surge a partir de la modulación, son elementos individuales que se van componiendo de cierta manera y es con lo que se construye el mueble, se va entrelazando a modo de costura para hacer, por ejemplo, un cuadrado, podemos hacer así, podemos hacerlo también de esta manera y de esa manera podemos hacer muchos de nuestros muebles. El cartón tiene un comportamiento térmico muy agradable para el gato, el gato tiene una temperatura corporal mucho mayor que la del humano, entonces él busca aislarse del suelo, él busca lugares que a nivel de temperatura de ambiente tengan una temperatura mayor y entonces eso lo logran con el cartón. El tema también del sonido, el tema de la textura, el tema del papel les encanta muchísimo. Por ejemplo, este mueble tiene dos formas concavas opuestas, entonces puede funcionar por cualquiera de los dos lados, ese es uno de los principios que tenemos en los muebles y es que para aprovechar las superficies de rascado pueda uno voltear el mueble y comportarse de la misma manera sin tener que desaprovechar todo el material, eso hace que la vida útil del mueble sea también mucho mayor. Este surge de la necesidad que tiene el gato de esconderse, este es un triángulo rascador, el gato puede rascar en varias de las superficies, este es un gimnasio, es un gimnasio rascador, este cumple de manera pues a partir del diseño con muchos de los elementos de los gimnasios tradicionales, muchos de los elementos pueden ser intercambiables, una vez cumplan su vida útil se puede recuperar la madera y le cambiamos las superficies de cartón y vuelve a habilitarse sin ningún inconveniente el mueble. Este tipo de mobiliario en cartón lo que hace precisamente es proteger los muebles de la casa, porque termina siendo un mueble del gato, le es tan atractivo que ellos ya no usan el rascar en los muebles de uno, sino que lo hacen en sus muebles y entonces eso hace que ya se aumente la vida útil del mueble de uno, ya no hay que retapizar ni cambiar o cuando ya va uno a cambiar el mueble lo puede hacer tranquilamente porque ellos ya tienen su espacio y su mueble para cumplir pues sus necesidades de rascar.